Que estos vatos y tiran guanatos, puro Flowmaker's Crew To the blue and the MFM Crew Cuacho motherfuckers con un chingo de talento Y ese no te miento, este es un regamento de puro hipa soldados Pero yo soy un cholo y sur es mi lado Uno tres es mi numero, un titan es mi rumbo Y es que es lo que fumo So tell me motherfuckers, do you know who's the numero uno? On the HBC and the Pink FMC and the Pink 1-3 Ese, I know you look great, yeah! Yeah! ¿Quién crees que acaba de llevar n***a? Comen que sale el territorio, eh! El mismo guerrero que les trae los buenos ritmos Salí de state, con vago y con poquilos El asesino, I'm back to attack Got the ears goes on my back Si tu quieres preguntar, sabes quién viene a matar? Los creadores del estilo cuando se viene a rapear Crazy Mexican y los llevo al paraíso Yo no quise hacer rapero, Dios así lo quiso Y los piso y me muero y revivo Me quedo en el movimiento como el barrio en el peligro Ahora le presento mi creación como un himno a la nana La nación como una tradición Flow Makers Crew n***a Flow Makers Crew Na 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 Flow Makers Crew Na 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 MX Paradise We know GDM Hey yo, check it out yo It's a little too old you wanna know the truth It's the Flow Makers Crew bringing the flame In the game it's not the same with all you can play Wow wow what you say once again It's the crazy Mexican Yo, 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 yo Little boy represent the city Estoy en Guadalajara Homeboy, yo de aquí soy Don't forget my gang So the street in bands Two enemies were ready to do So come on to my clit we go You really need a heart We got the weed a heart We got the guns We got the rock, we got the drugs We got the drugs Flow we can screw We don't give a fuck the cops Six to the tune Homeboy we got the nuts MX Paradise What the fuck, I can't stop with the dogs So it's my key casi 3-2 Tú te sientes muy matón Te sientes muy cabrón En este cuento Tú eres la niña La caperucita Leader 20 El homo feroz Mala suerte en esta historia No existe leñador Salvador Solo un p***y sueñador Perdedor Eso es lo que eres Todo lo que tengo Y hasta donde estoy lo he ganado Con coraje y sudor Lo defiendo con valor This is dedicated to my son I'm my darling to my club Yo! Cause we move When we watch a pediac If I be my dogs Oh we need a pediac Cause me and my team Caminando in the street Cause this is what I am Pelón y pie entupado Jalicense esta la madre Siempre ready pal desmadre Ya que no le guste Que chingue a su madre Cause this is the f***ing soul Ya! Trending to rain the hood Ya! Screaming the talk a boo Ya! Ahora mejor escucha Motherf***ing HBCM Flowmaker scrub Cause the f***ing love So never trust my buddy You don't wanna see your blood Cause I look to be a dog Cause I will never stop Who? Flowmakers group Na 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 G! Flowmakers group Na 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 Soy el más violento de todos los guerreros Tú eres un estudiante Yo soy tu maestro Ahora te demuestro Pla! No me pueden comparar Si me matan voy a resucitar Y todavía te enseño lo que hay Métete conmigo y te digo bye bye No me he presentado pues hi M-I-C-K-Y-Y Verde mi animal como pedazo de pie Cierra la banca porque la baba se te cae ¿Qué más quieres que te dé? Si estás sentado en la silla y yo sigo de pie Eres un karateka yo soy un sensei Que mato mato su vida se arrebato No me importa que sea de aquí o de otro lado Yo represento a Guanato Donde nos escribimos garabato Donde sacamos a gente de barros a fuerza de balazos Flowmakers group Na 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 Flowmakers group Na 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 Flowmakers group Na 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 жизos Ya god Yo Na 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 studcendo ذ